Muy buenas a todos, seguimos aquí en Genshin Impact y es que hoy vamos a enfrentarnos a Oceanida ¿Quién es Oceanida? Bueno pues Oceanida es básicamente otro monstruo élite Al igual que teníamos al Rey Logo del Norte, a su vez también tenemos aquí a Oceanida Estos bosses se os desbloquearán más adelante, conforme vayáis avanzando en niveles y avanzando en la historia Llegará un punto en el que directamente lo tendréis ahí activado sin más Y bueno pues está en la zona de Liyu, es un boss élite, al igual que el Rey Lobo como hicimos anteriormente Bueno pues nos puede dar una serie de recompensas en el cual para recoger las recompensas Ojo esto es muy importante ¿vale? porque muchas veces no queda claro del todo Por ejemplo como en el evento que está actualmente activo, este evento cooperativo Muchas veces al explicarlo da la sensación de como que si no tienes esta resina no puedes hacer las cosas No, vamos a ver Todos los eventos se pueden hacer siempre que quieras, repetirlos Algunos tendrán algún tiempo de cooldown y podrás hacerlo pues una vez a la semana Otros podrás hacer 3 o 4 y luego tener un tiempo de reposición y a lo mejor lo harás después de 8 horas ¿vale? en este caso el evento que está actualmente activo básicamente se puede hacer siempre que quieras Pero, pero si quieres recoger esa recompensa extra es lo que tienes que gastar la resina ¿vale? tú puedes cargarte a Oceanida todas las veces que quieras Siempre y cuando lo tengas activo para poder hacerlo Pero si quieres recoger las recompensas necesitarás gastarte estos 40 de resina ¿vale? eso es importante porque hay mucha gente que no le queda claro del todo En los vídeos hay a veces que no lo decimos con lo cual parece que está mal interpretado ¿vale? siempre que podáis podéis hacerlo Pero si queréis las recompensas en la mayoría de las veces bien sea una recompensa extra O bien ya sea la propia recompensa en sí pues necesitaréis esta resina Bien, explicado esto y aclarado Aquí básicamente ya sabéis que tenemos un montón de recompensas en las cuales pues tenéis desde opciones para mejorar personajes Hasta opciones en las que se desbloquearán a mayor nivel, más nivel del 75 Y a su vez pues bueno piezas que siempre vienen muy bien para tener el oset de estas naranjitas a tope Que son las que todos queremos ¿no? Bueno pues aquí tenemos a... bueno os lo explico Aquí tenemos a Oceanida un poquito más al sur de Monstrad hacia el oeste Y bueno pues básicamente cogéis cualquier teleporte Tanto el palacio oculto de fórmula de zoo si lo tenéis desactivado Tanto como el punto de la llanura Bishui que es donde estamos actualmente Bien dicho esto básicamente el punto de transporte es este Aparecemos aquí, tendremos una cocinita por si queréis usarlo Y al contrario que hicimos con el Rey Lobo Lo que voy a hacer en esta vez es directamente hacerlo ¿vale? Yo ya lo he hecho una vez, he estado viendo como es y es bastante sencillito Al contrario que el Rey Lobo que te enfrentas directamente a él Este Oceanida es básicamente es un... Dijéramos es un nave hecha de agua pura ¿no? Y que bueno lo que nos va a hacer es spamearnos un montón de enemigos A lo largo de todo el tiempo que luchemos Pero nunca vamos a luchar contra él directamente Para activarlo una vez que nos encontremos en este Que es su territorio, esta plataforma que está en mitad del agua Que por cierto esto... hoy porque está lloviendo Pero esto es precioso ¿eh? Una cosa espectacular Y bueno pues simplemente tendremos que acercarnos aquí Que es su punto de respao Saldrá aleatoriamente Y aparecerá... no sé dónde pero aparecerá Oceanida Aquí la tenemos Ojo Me ha... me ha... Ha parecido... ah vale vale Digo me ha parecido todo random Vale 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 Bueno Bueno lo primero Cangrejos Burbujas ¿vale? Y van andando alrededor Vamos a hacer una cosa Vamos a spamearles aquí un poquito de fuego Bien ¿Veis cómo van alrededor? Si te quedas en el medio te van a atacar Con lo cual lo que no tienes que hacer es seguirles Vete en dirección contraria ¿Vale? Y te lo cargas fácil Easy Ahí Bien Nada más empezar ya habéis visto Dos cangrejillos Después Lanza a otra zona del tablero Y spamea pajaritos Vale yo tengo un problema ya con los pajarillos Y es que no tengo nada aéreo Porque estos se van a poner a volar ahora ¿Vale? El cómo spame Los enemigos es un poco aleatorio ¿Vale? Hay a veces que te los spamea antes Hay a veces que te los spamea después Me imagino que dependerá un poco de tu nivel de mundo Dependerá de tu nivel de personaje y de armas y demás ¿No? Bueno básicamente Lo que va haciendo Una vez que te spamea sus esbirros Por así decirlo ¿No? Y te los vas liquidando Lo que va haciendo es quitar partes del tablero Bueno aquí tenemos A dos jabalís Como los jabalís Nos van a hacer embestidas ¿Vale? Como los jabalís normales Mira y una rana Vale jabalís Simplemente hacen embestidas Esta rana Vamos a dejar que nos ataque un poco más ¿Vale? Lo que tiene es esto Las ranas hacen mucho daño en área ¿Vale? Ataques frontales Como el que tenía el del lobo Y luego A ver No lo cargamos Ahí Perfecto Ojo Esa bomba de agua Esa bomba de agua Me ha extrañado un poco Pero bueno Es un ataque del propio este Bueno Cuando están en el agua Como veis Se van curando ¿Vale? Así que es importante Que no le dejéis salirse del terreno Vale Yo creo que ya Visto lo visto A esto no hay que darle Mucha más tregua Hacer reacciones Siempre que podáis Evidentemente Un equipo electro Va a venir muy bien Contra Contra este enemigo Incluso de hielo también Para poder congelarles Bueno Nos va quitando partes del tablero Y a su vez va spameando En este caso doble Bueno Pues doble Vamos a tirar desde aquí Para que dé a todos Vamos a curarle un poquito Ahí Le quita yo creo que justo Cuando le iba a dar la cura Vale Esto te iba a haber dejado Para los pájaros Pero bueno Básicamente a los jabalís Para poder Esquivarles Es básicamente Intentar siempre Atacar desde atrás ¿Puedo hacer una cura Con Kiki? O sea con Kiki Con Bárbara Sí ¿No? No va a venir muy bien A todos Vale Ahí Venga Vamos a dar un poquito De caña Para poder seguir avanzando Vale A ver Los pajaritos Estos pajaritos ¿Ves? En cuanto les atacas O bien se echan para atrás O bien se ponen Para volar ¿Vale? De hecho Yo la primera vez Que me enfrenté A ellos Básicamente Se pusieron a volar Me atacaban desde arriba Y bueno Era un poco más coñazo Para no tener Nadie que ataque aéreo Bueno Pues como veis Sigue quitando Sigue quitando cuadrados Spamea de un lado a otro Salta Sube Y nos quedamos Con menos territorio Por lo cual Movernos De hecho Vamos a poner esto Vale Ahí estamos Spamea enemigos Spamea enemigos En este caso Tenemos dos jabalís Mira Y los pájaros que vuelan ¿Vale? Esquivamos por un lado Y como os digo No tengo aéreo Con lo cual Esto Voy a sufrir un poco Vamos a Vale Estoy atacando con Bárbara Con agua Pero con agua Realmente no hace nada Así que vamos a empezar A utilizar un poquito Así al lean Para que se le cargue Las habilidades a los demás Reciba un poquito de daño Tanquear Y bueno Lo bueno que tengo Así al lean Subido un par de constelaciones Si os tiran al agua Como veis No pasa nada ¿Vale? Vamos a spamear el osito Vale Spameamos esto Daño cargado Con fuego Una aguilita A ver si puede cargarse A los voladores No Pero les ha hecho Bastante daño Y ahora yo Spameo la última Con todos en medio Menos el jabalís En medio Un poco lejos Nos quitamos A los aéreos ¿Vale? Realmente El último ataque Si no tenéis como yo En este caso Alguien Aéreo Vamos ahí Vamos ahí Vamos a ir acabando esto A ver Vale Y una vez que nos cargamos Lo último Se le acaba la vida El se esconde Y como veis Vamos a intentar Coger esto rápido Ahí lo tenemos Vale Y con esto Pues ya estaría Vale Básicamente Lo que te hace es Spamearte Varios tipos De soldados ¿No? Tenemos los cangrejos Siempre spamean De dos en dos Excepto No las aves Que spamea tres Pero bueno Básicamente Los cangrejos Lo que te hacen Es rodearte Y atacarte Con burbujas Los jabalís Siempre atacan De frente Son embestidas Es como su modo tanque Y luego tenemos Las garzas Que como hemos visto Son muy pasivas No han hecho prácticamente nada Y luego a su vez Tenemos los tres pajarillos aéreos Que es lo que spamea Justo al final del todo Que es un poco Lo más molesto Si no tienes con que atacar aéreo Como me ha pasado En este caso a mi Hemos dejado a Kichín Pues eso Vamos a dejarla Que se vaya curando Y bueno Ya sabéis Que una vez que salga la planta Podremos recoger El fruto ¿No? Todo lo que viene Es la recompensa Y confirmamos Con resina ¿Vale? Nosotros podemos venir Nos la cargamos Nos llevamos la experiencia Y nos vamos Pero si queréis gastaros La resina Que es básicamente Para lo que realmente Os interesa Es para abrir Y que nos den Pues todo el material Acumulado Que desgraciadamente No me han dado Ese colorcito naranja Que todos buscamos Así que espero Que os haya gustado Yo me quedo aquí Recogiendo el botín Y bueno Aquí tenemos un Un boss elite más Y poco a poco Los iremos viendo todos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao